TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Preocupación en el bagre por escalada violenta. En la última semana en el municipio hubo tres homicidios, cuatro casos de secuestro, seis casos de desplazamiento por amenazas y hallazgos de varios cuerpos flotando en el río. Dos menores fallecieron en Antioquia por eventos asociados a las lluvias. Ya son 54 las víctimas fatales durante el 2022 en el departamento. Gran susto se llevaron los pasajeros de un bus que cubría la ruta Medellín-Sincelejo. Por fallas mecánicas se incendió cuando se movilizaba por el municipio de Puerto Valdivia. No hubo personas lesionadas. En la pintada, una tubería en mal estado puso en riesgo tres viviendas y un puente peatonal. Tres familias recibieron orden de evacuación. Los municipios de Olaya, Liborina y Sabana Larga están incomunicados por pérdida total de la banca a la altura de la quebrada Taamí, en el corregimiento de Sucre. La Loma del Indio se inundó por fuerte aguacero. La movilidad estuvo reducida en horas de la mañana, mientras hacían labores de limpieza. Inició procedimiento forense para determinar responsabilidades en las muertes de operarios del metro en la vía férrea. Abogado señala que todas las evidencias están bajo custodia. Continúan en aumento los casos de feminicidios en Antioquia. 83 mujeres han sido asesinadas en el departamento. Teleantioquia Noticias le hace zoom al conflicto bajo tierra que se vive en Buritica, un enfrentamiento tan sofisticado que incluye, según la SIGIN Continental Gol, cilindros bomba, disparos y toda una estrategia para apoderarse del título. Hay pronunciamientos desde el Ejecutivo y el Legislativo para cambiar el Código Minero. Propuestas van desde ofrecer un camino de legalización a quienes se dedican a esta actividad de la mano de los ilegales, hasta permitir que los nativos tengan igual acceso a los minerales como el oro. Bien Deportes, termina la fecha 8 de la Liga del Fútbol Colombiano. Entre las novedades de los equipos antioqueños, Medellín volvió a celebrar con la segunda victoria del semestre. Con Jaime Echenique en nómina, la selección Colombia de baloncesto pule detalles previos a los partidos ante México y Estados Unidos por la eliminatoria al Mundial. En polo acuático, Antioquia también tiene talento de exportación. Dos deportistas firmaron para jugar en la Primera División de España. Y en la sección del entretenimiento, las familias colombianas participaron con más de 40 camas en el tradicional desfile del Día de la Pereza en el municipio de Itagüí. Por primera vez, el barrio Andalucía, La Francia, en la Comuna 2 de Medellín, tiene una Feria de Emprendimiento y Cultura. Un evento para toda la familia. Los detalles en minutos. La Francia, en la Comuna 2 de Medellín, tiene una Feria de Emprendimiento y Cultura.